¡Fuerza, fuerza, África! Desviértate, alivia a tus hijos de tanto dolor Anochece otra vez, la pregunta de siempre vuelve a nacer ¿Cuántos días más hay que esperar para acabar con la hambruna que a este continente no deja respirar? África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor Como mujer en parto se siente el dolor de la hambruna Tan solo pisa la sierra de los leones, leopardos y cebras de la tierra Donde todo empezó África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor El embalse que viene al mundo entero, seco se ha quedado En sus interiores, en vez de flores frescas, setas venenosas crecen cada día Sus campos de fútbol, en sus campos de fútbol, en sus campos tantos se han convertido madre african África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor El embalse, 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 el embalse Y alivieno Estados Unidos, el embalse, el embalse, el embalse, el embalse, el embalse África, nombre de mujer, madre querida, despiértate, alivia a tus hijos de tanto dolor Te estoy amando, te estoy amando, te estoy amando, te estoy amando locamente, pero no sé cómo, pero no sé cómo, pero...